Creemos que el tratado de trata de personas y el tratado de extradición que hemos celebrado, que hemos firmado, es sumamente importante. Argentina y Colombia, Colombia y Argentina, tienen en la lucha contra la trata de personas, el narcotráfico y el crimen organizado, una lucha que es profunda, que es muy importante, y la no existencia de tratado de extradición entre ambos países permitía o generaba inconvenientes de carácter legal y jurídico que afortunadamente de ahora en más van a ser subsanados. También hemos estado hablando de la importante tarea que tenemos por adelante en el tema de profundizar el intercambio comercial pero fundamentalmente profundizar la integración productiva examinando todas las cadenas de valor. Hemos estado hablando fundamentalmente de un sector, entre otros, entre otros porque hemos hablado de todos los sectores, pero un sector en el cual podemos desarrollar una gran tarea que es el sector autopartista. Y además tenemos la visión de no considerarnos clientes entre los americanos del sur, sino socios estratégicos, y transferir también conjuntamente tecnología. También mencionó el Presidente algo muy importante, en lo cual podemos ayudar y mucho entre ambos países, hablar del Presidente de las posibilidades, de las grandes extensiones todavía que no se pueden cultivar en Colombia. Y lo que podemos aportar los argentinos en materia de biotecnología, en materia de agricultura de precisión, en la cual somos líderes, y también transferir tecnología. También quería referirme para finalizar, no, para finalizar, no, como anteúltimo tema, el tema del acuerdo que hemos hecho en materia de cooperación para derechos humanos. Como todos ustedes saben, nuestro país en materia de derechos humanos, de tareas humanitarias, sean los cascos blancos, sea el equipo argentino de antropología forense, que es un equipo modelo en el mundo para la identificación de restos de personas. Yo siempre digo que sería una de las cosas que no nos gustaría tener, sería una de las cosas en las cuales no nos gustaría ser especialistas. Pero la historia no la hemos escrito nosotros, sino que la han escrito otros, y hemos tenido que hacernos cargos de esa historia y preparar gente y asignar recursos para precisamente enfrentar las consecuencias de esa historia que no ha sido buena, no solamente en nuestro país, sino en tantos países de nuestra región. Y por eso el acuerdo que hemos firmado con cascos blancos y toda la colaboración que necesite Colombia en materia de asistencia humanitaria, tenga usted la certeza, Presidente Santos, que la van a tener. Finalmente, quiero referirme a algo que es fundamental, no solamente para Colombia, para la República de Colombia, sino para toda la región. Yo quiero personalmente, Presidente, felicitarlo a usted por la valentía que ha tenido de iniciar e impulsar el proceso de paz en este querido país que ha sufrido y que todavía sufre un grave conflicto. Solamente los necios, solamente los que no quieren a su país, pueden poner trabas o pueden oponerse a que Colombia vuelva a ser una sola Colombia para todos los colombianos.